Hola, muy buenos días a todos y a todas. La Secretaría de Salud del Estado de Michoacán ha determinado que pasamos a una bandera de color verde. Si bien esta bandera ya no tiene como tal las restricciones y nos invita a una convivencia un poco más normalizada, desde el gobierno de Uruapan estamos invitándolos a no bajar la guardia de las medidas preventivas, a que utilicen de manera correcta su cubrebocas, al estornudar taparse con el ángulo del codo o usar algún pañuelo desechable y sobre todo seguir conservando la sana distancia. Recordemos no salir de casa a actividades que no sean sumamente necesarias. ¿Por qué los invitamos a que se sigan cuidando? Porque tenemos el regreso a clases y queremos que los niños también ya regresen a una normalidad en las aulas. Sabemos que se acercan festividades importantes como el Día de Muertos y otras fechas de fin de año y queremos que esta convivencia se pueda seguir realizando con una bandera que sea favorable para todos. De igual manera, también reactivar las actividades económicas, pero sin descuidar la salud de todos los uruapenses. Es por ello que aunque tengamos este pronunciamiento, no olvidemos continuar con las medidas preventivas adecuadas.